Este es el mensaje de hoy, jueves, 23 de septiembre. En esta semana que hemos estado meditando a algunos santos que son mártires, es muy bueno que nosotros sigamos meditando qué tanto puede contar Dios conmigo para sus planes. Dios tiene planes, planes para una nación, planes para un pueblo, planes para una persona. Y Él cuenta con sus amigos, cuenta con sus fieles, con sus hijos, con sus hermanos. ¿Cuánto Dios puede contar conmigo para que yo le hable de algo que necesita aquella persona que vive conmigo? De aquella persona que se va a cruzar en mi camino, se pueden hacer unos milagros preciosos y Dios los hace. Y tú ni siquiera te estás enterando que Dios está haciendo milagros en una persona. Pero cuando uno es fiel a Dios, cuando uno está siempre atento a su palabra, a su voluntad, quieres crecer, quieres entender, quieres poner en tu vida, en tu forma de vivir, la revelación de Cristo. Cristo realmente es la base de mi forma de vivir, Él guía mi forma de vivir, de pensar, incluso hasta de sentir. ¿Puedo negar sentimientos que yo sé que a Cristo no le gustan?